Si ella supiera que aunque no le digo nada, que a mi alma hay que amor no en su mirada Si ella supiera que al mirarla me derrito, que siendo yo un hombre no soy nada y me limito A ser sus labos, su guardián y su agudito, si ella supiera que no hay nada Por lo que más bella que yo la vi, cada rosa y cada estrella Si ella supiera que aunque no le digo nada, que a mi alma hay que amor no en su mirada Si ella supiera que aunque no le digo nada, que a mi alma no soy nada, que a mi alma hay que amor no en su mirada Por lo que más bella, que a mi alma hay que amor no en su mirada, que a mi alma hay que amor no en su mirada Y que me guarda poco a poco ya su ausencia Si yo supiera que yo extraño su presencia Si ella supiera que al mirarla me derrito, que siendo yo un hombre no soy nada y me limito A ser sus labios, que siendo yo un hombre no soy nada, que a mi alma hay que amor no en su mirada Si ella supiera que yo un hombre no soy nada, que a mi alma no soy nada, que a mi alma hay que amor no en su mirada Si ella supiera que a mi alma hay que amor no en su mirada Ay, si eso quiere, lo que yo la quiero, si te quise sus veces, yo me las espero Ay, si eso quiere, lo que yo la quiero, si te quise sus veces, yo me las espero Ay, si eso quiere, lo que yo la quiero, si te quise sus veces, yo me las espero Ay, si eso quiere, lo que yo la quiero, si eso quiere, lo que yo la quiero, si te quise sus veces, yo me las espero Si eso quiere, lo que yo la quiero, si te quise sus veces, yo me las espero Ay, si eso quiere, lo que yo la quiero, si te quise sus veces, yo me las espero Ay, si eso quiere, lo que yo la quiero, si eso quiere, lo que yo la quiero, si te quise sus veces, yo me las espero Ay, si eso quiere, lo que yo la quiero, si te quise sus veces, yo me las espero, si te quise sus veces, yo me las espero... ¡Gracias!